Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados. Unión Europea y la OTAN firman una nueva declaración para ampliar su cooperación. Las partes firmaron una nueva declaración conjunta sobre el refuerzo de la cooperación en el contexto del conflicto rusa en Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Firmaron este martes una nueva declaración conjunta para seguir desarrollando su cooperación tras las que impulsaron en 2016 y 2018 y que se produce en esta ocasión en el contexto del conflicto de agresión de Rusia en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el documento en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. Las dos partes llevan tiempo trabajando en esta declaración, que en un principio habían planteado tener lista antes de la Cumbre de los Líderes de la OTAN, que se celebró en Madrid en junio del pasado año. En Varsovia, en junio de 2016, las dos organizaciones ya esbozaron los ámbitos para reforzar su colaboración a la luz de los retos comunes en el este y el sur. Y en diciembre de ese año, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN aprobaron una declaración con 42 medidas comunes para impulsar la cooperación OTAN-UE. Más adelante, en diciembre de 2017, se añadieron otras 32 medidas de ese documento. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania. Mis colegas en el Departamento de Defensa tendrán más detalles posteriormente esta tarde, pero se espera que el paquete incluya unidades Bradley, vehículos Bradley que anunciamos ayer, buses autopropulsados, transportes blindados, cohetes, misiles, tierra-aire, vehículos antiminas y otros artículos del inventario del Departamento de Defensa, así como 220 millones de dólares en financiamiento militar para Ucrania para desarrollar la capacidad y modernización de Ucrania. Esta asistencia también incluye 682 millones de dólares para aliados regionales en el flanco oriental de la OTAN y donativos de equipo militar. Como dijera el presidente, el mundo está en un punto crucial y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los ucranianos a resistir la agresión de Rusia. Considera la Casa Blanca que el arresto de Guzmán se planificó para que fuera la víspera de la España. Yo no voy a caer en especulaciones aquí, yo tendría que remitirlo al gobierno de México para hablar de ese tema. Eso es algo que depende de ellos. La Casa Blanca o el ejecutivo saben de miembros del Congreso que no han sido juramentados cómo pueden trabajar pueden contactar organismos federales como pueden brindarle asistencia a sus electores nuestro gobierno va a hacer todo lo posible para que la cámara de representantes se mantenga informada incluyendo temas de seguridad nacional vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se puedan seguir asistiendo a el electorado en concordancia con la ley con las normas para detalles más específicos yo le remitiría a estos organismos sé que el servicio de rentas internas ha sido mencionado pero mire esperamos que esto se resuelva pronto ya han pasado dos días y tenemos trabajo importante que hacer por el país tenemos que ponernos manos a la obra pero por supuesto el ejecutivo seguir haciendo todo lo posible para asegurar que la cámara de representantes se mantiene al tanto y puede trabajar en nombre del pueblo de los eeuu en cuanto a reforma inmigratoria cuál es la posición en este momento cuál es la perspectiva la posibilidad de lograr algo en este sentido considera el presidente que esto es una prioridad con el nuevo congreso es una prioridad del presidente presentó un programa de reforma desde el primer día el que lo hiciera en el primer día desde que asumió su cargo eso destaca que esto es una prioridad de para él y vamos a seguir y pidiéndole al congreso que actúe eso no va a parar pero quiero poner esto en un contexto más amplio el presidente heredó un desastre del gobierno anterior heredamos un desastre los republicanos en el congreso han empeorado las cosas bloqueando la reforma inmigratoria así que lo que ustedes ven es que el presidente está trabajando para proteger la seguridad de la frontera y para lidiar con la migración ilegal lo va a seguir haciendo así que las medidas que anunciamos ayer van a resultar en más vías legales para la migración y al mismo tiempo reducir la presión sobre un sistema que viene con fallas desde hace décadas trabajando con organizaciones no gubernamentales para atender a los que llegan a nuestras fronteras el presidente hizo estos anuncios es una prioridad para él habló del tema de la frontera de los fondos históricos que ha aprobado pero lo importante es que tengamos una reforma inmigratoria amplia y él va a seguir proponiendo esto él lo dijo claramente ayer habló de la historia de este país dijo que somos un país de inmigrantes de nuestras responsabilidades pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de hacer esto de forma legal y que tenemos otros caminos para esto entonces que ocurre cuando el presidente de algo que considera una urgencia legislativa se llama a los legisladores se los contacta pero aquí vemos este problema pero ha habido múltiples iniciativas que hemos podido adelantar especialmente legislación histórica en los últimos dos años cuando pensamos en la ley de reducción de la inflación por ejemplo no les dimos los detalles de todas las personas con las que había hablado de hecho cuando se anunció que se había logrado hubo sorpresa así que el presidente va a seguir conversando con miembros del congreso y su equipo lo va a seguir haciendo sobre múltiples temas de importancia para la casa blanca y para el pueblo estadounidense vamos a seguir haciendo eso quiero referirme algo que me preguntaron en otra ocasión sobre la falta de apoyo que hemos recibido mire hemos escuchado de alcaldes de todo el país que apoyan el anuncio que hizo ayer el presidente por ejemplo el alcalde de san diego dice que esto va a ayudar a agilizar la migración legal y va a permitir la migración de quienes están salvando vidas en nuestras comunidades el alcalde de san si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día